¿Qué tal amigos? Bueno, probablemente muchos no os enteraréis, probablemente muchos no estabais al tanto, pero ayer se produjo una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que de alguna manera va a cambiar el mundo del fútbol y es como un espaldarazo total a la Superliga. Y ojo que no estamos exagerando absolutamente nada. Lo que ocurrió, la manera en la que al final dictó sentencia el Tribunal de la Unión Europea, lo ha cambiado todo tan absolutamente a lo bestia que gente como Ceferín, como Infantino, como el propio incluso Tebas, tienen los días contados. Y sus instituciones y organizaciones también están absolutamente obsoletas. La legislación de la Unión Europea efectivamente reconoce que la regulación, o mejor dicho, los reguladores del mercado del fútbol están completamente pasados de fecha. Además contienen normas contrarias a la libre circulación que es como nació la Unión Europea y por la que se permitió efectivamente la Superliga. Dígase un poco hablando de estar por casa, porque no es que permitieran la Superliga, simplemente dijeron que UEFA y FIFA, o sobre todo UEFA, no tiene el monopolio, no tiene por qué hacer pasar a la gente para crear otra competición, hacerla pasar efectivamente por el aro. Ellos no tienen nada que pintar ahí y si hay clubes que quieren montar otra competición, pueden hacerlo en base a la libre circulación de la Unión Europea. Bueno, pues lo que ocurrió ayer con Las Diarras efectivamente le pega un vuelco a absolutamente todo. Para los que no conozcáis el caso de Las Diarras, y por cierto viene muy bien explicado en este artículo de Por Aquí, en el que efectivamente dibuja un panorama que se mira desde prácticamente todos los diferentes ángulos. Y bueno, pues yo os lo voy a compilar de la manera que mejor sepa, porque es verdad que tiene muchas aristas, muchos ángulos, que tiene muchas repercusiones y que lógicamente va a poner, como digo, un punto y aparte en el mundo de la industria del fútbol, aunque en mi opinión lo que va a hacer es disparar directamente y acelerar la creación de la Superliga y por supuesto llamar a su fin a UEFA, FIFA, para que se adapten. No digo que los vaya a matar, pero eso depende de ellos, porque si ellos insisten en continuar con su legislación, con la manera en la que hacen las cosas, están más que muertos. Por cierto, en un fin de semana en el que Sky Sports en Inglaterra está en modo Tebas, advirtiendo absolutamente a todos aquellos aficionados al fútbol que quieran ver fútbol gratis o que se metan en páginas pirata de que van a fundirlos. ¿Veis cómo efectivamente la Superliga tiene que llegar ya y que efectivamente no se puede esperar más? Porque en qué planeta se ha visto que al final una plataforma que en definitiva tiene a los consumidores, a los clientes como los fans del fútbol, los tiene secuestrados y les fuerza a pagar y toma medidas contra ellos de manera absolutamente arbitraria, lógicamente es un mundo en el que no merece la pena, no digo vivir, pero no ver el fútbol. Eso está claro. Pues estas plataformas son las que también van a caer con la Superliga precisamente por el hecho de que se pueda ver los partidos en abierto. Y lógicamente yo estoy deseando precisamente porque se los van a crujir de una manera absolutamente bestial. Pero bueno, vamos con el tema de lo que ocurrió ayer con el nuevo mundo del fútbol porque obviamente es un caso que merece la pena de estudio. Va a ser un vídeo un tanto, no voy a decir farragoso, pero para que lo entendáis bien hay que ponerlo en contexto. Resulta que un exjugador del Real Madrid, el señor Las Dierras, bueno, pues en su momento se marchó al locomotivo de Moscú. Llegó un punto en el que el jugador no quería jugar más en ese club y había fichado por un club de Bélgica, el Charlerois. Lo que ocurrió es que el locomotivo lo apartó y él de alguna manera ya había tomado o dado sus pasos no yendo a los entrenamientos. Total, que por unos y por otros al final el club le culpa a él por no presentarse a los entrenamientos y le da de baja. Y él por el contrario decía que le apartaron por bajo rendimiento. Pero él ya había firmado o había hecho todo lo posible por salir a este club de Bélgica. Es decir, él ya estaba dando sus pasos para poder salir y marcharse y fichar por otro club. En definitiva, él no quería seguir en Moscú, pero el problema es que su contrato le obligaba. Entonces, puesto y basándonos en el derecho del libre ejercicio y de la libre circulación de trabajadores por la Unión Europea, por países de los Estados miembros, evidentemente él lo que sí podía hacer o tenía todo el derecho según la corte de ayer era a marcharse y que no recibiera en Lokomotiv ningún tipo de indemnización. Es decir, cuando ocurrió todo esto al final, él lo denunció en Bélgica, denunció a Lokomotiv y en Bélgica le dieron la razón al jugador. De manera que Lokomotiv, que aspiraba a que el jugador pagara una indemnización y de hecho la FIFA le obligó al jugador a pagar una indemnización, el jugador denunció en Bélgica y en Bélgica dijeron no, él no tiene que pagar ninguna indemnización porque en base al Tratado de la Unión Europea la libre circulación de trabajadores le permite poder desarrollar su carrera profesional en otro club si ese es su deseo. Es decir, pone por encima el derecho, lógicamente, de los trabajadores a buscar acomodo y trabajo en cualquier otro país de la Unión o cualquier otro país de un Estado miembro sin tener que compensar al pagador, en este caso al club. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Lokomotiv se quedó como diciendo, hostia, pues la hemos perdido y al final, efectivamente, ese derecho, después de muchos años, porque esto fue 2014-2015, ha terminado convirtiéndose en una regla de oro similar a la del caso Bosman. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, marca una tensión después en el mundo del fútbol. La primera repercusión, no tengo que deciros cuál es, pues que efectivamente ahora los clubes se van a andar con mucha maña a la hora, efectivamente, de intentar meter a los jugadores con tratos que convierten a los clubes en cárceles de oro. Y ya sabéis cuando digo cárceles de oro, ¿a quién me refiero? Efectivamente, al PSG. Es decir, todo lo que pasó con Mbappé no hubiese ocurrido si Mbappé en 2021, no 2022, 2021, cuando él quiso salir al Real Madrid y quiso que el PSG negociara con el Real Madrid, si él se hubiera cerrado en banda y hubiera denunciado, podría haber venido porque la legislación hubiera efectivamente sentenciado a favor suyo, porque él podría haber venido a España a jugar si así lo hubiera deseado y querido, y el PSG no podría haber ido tras él, no podría haber ido a perseguirle porque no habría tenido ningún derecho. Pero claro, el PSG pues estaba, imaginaos, como para dejarlo. Y el jugador, como no lo tenía claro, pues prefirió quedarse allí o no dijo nada. Pero esto no debería haber pasado. ¿Por qué? Porque la legislación hubiera protegido a Mbappé. Dentro de que aunque incluso las reglas de FIFA dijera lo contrario, que el jugador tendría que haber indemnizado al PSG, aún así la legislación europea que está por encima de la FIFA, evidentemente le hubiera dado un bofetón en la cara y hubiera dicho que Mbappé se puede marchar. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que, como decía mi buen amigo José Félix Díaz, claro, ¿ahora quién va a pagar un traspaso? Efectivamente, hacia el modelo que ahora vamos a atender es el modelo NBA. Es el modelo de los traspasos o de los intercambios, mejor dicho, sin grandes fichajazos brutales, con pagos, con bestialidades por mercado, no sé qué. Eso tiene pinta de que tiene los días contados y dentro de la Superliga creo que al final va a ser así. Ese nuevo modelo de mercado de fichajes es completamente desconocido, pero es hacia lo que vamos a atender. Porque lógicamente también es verdad que el club no se va a arriesgar a fichar a un jugador, a crearle condiciones espectaculares, si a lo mejor luego el jugador le hace una mejor oferta y los deja tirados. Y claro, el Real Madrid o el City o el club que sea ha puesto un montón de pasta o le ha invertido en él o salario o lo que sea y luego aparece otro que le ofrece mejor, más dinero y se pira. Y al club lo deja tirado. Y evidentemente esto, desde el punto de vista del club, es una putada grande. Entonces, obviamente para la Superliga está genial porque es un poco el modelo al que se tiende, pero claro, ahora los clubes tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el caso de Vinicius Junior, ¿vale? El caso de Vinicón Arabia, si efectivamente Arabia le puede poner un sueldo, vamos a decir que no es Arabia porque Arabia no es de la Unión Europea, pero un club que efectivamente le diga a Vinicius, oye, te ponemos de sueldo, vamos a decir un PSG, por ejemplo, 20, 25, 30 millones de sueldo y te vienes al PSG, no tiene ningún problema en llevárselo porque si el jugador se deja convencer, al final se marchará. Es una situación hipotética porque yo no creo que Vinicius quiera hacerlo, pero ¿qué ocurre? Que ahora el PSG ya no tiene que ir al Real Madrid porque le basta con convencer al jugador, el jugador se pone en lucha, se pone en huelga, no va a los entrenamientos y fuerza su salida del Real Madrid y el Real Madrid no puede hacer nada porque no podría perseguir a Vinicius, no podría perseguir al jugador. En cuanto el jugador unilateralmente se quiera alargar, se pira. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, cuidado, porque esto funciona en todas direcciones, o sea, que también nos podemos ver perjudicados. ¿Qué ocurre además también? Pues que evidentemente los jugadores o a los jugadores ahora ya les tiene que convencer también un punto más allá del dinero, sino que también tiene que haber una parte del proyecto, de que te guste el club, porque evidentemente, si todo se mueve por dinero, al final bastará simplemente con que llegue uno que pone más pasta y ya está. Ningún jugador del Real Madrid, de hecho, estaría ahora mismo en el equipo blanco, si todo fuera por dinero, porque hay clubes que pagan mucho más. Sin embargo, la parte de la marca, la parte de la imagen, la parte de la historia, de la leyenda del Real Madrid, es lo que ha hecho que muchos jugadores prefieran la gloria al dinero. ¿Me entendéis? Entonces, ahora los clubes se tienen que esforzar mucho más porque ya no es solo cuestión de dinero. Pero los Manchester City, los PSG, lógicamente lo van a tener mucho más complicado en este ambiente. ¿Me entendéis? Porque ya tienes que convencer al jugador con algo más. Que luego hay muchos jugadores que es verdad que a lo mejor no miran tanto la gloria y tal, jugadores a lo mejor que son medianías y dicen mira, yo donde me paguen más, allí voy y ya está. Eso por supuesto. Entonces, en este sentido, claro, ¿veis cómo cambia todo el panorama? Porque ahora ya los clubes van a estar mucho más reticentes a la hora de pagar súper traspasos. En el sentido de que dicen ¿cómo vamos a pagar 40, 50, 100 millones por un jugador para que luego al día siguiente llegue un club con un mejor sueldo o con un mejor proyecto y nos lo quite? ¿Me entendéis? Y se han gastado una pasta. O sea, realmente ahora ya no se va a poder o, mejor dicho, los clubes van a tener que tener mucho cuidado con ese tema. Porque es que cambia todo absolutamente. Y evidentemente, las cárceles de oro, como he comentado, es otro punto que tenemos que tener en cuenta que se van a terminar. O sea, ahora ya un club no va a poder atar totalmente a un jugador salvo en países tipo Arabia, tipo Catar, porque en definitiva cuando no son Unión Europea no están sujetos a estas reglas. Pero claro, parece que un locomotivo, un equipo belga, un equipo inglés, un equipo alemán, un equipo francés, un equipo italiano. Eso ya es otra historia. ¿Me entendéis? Entonces, claro, esto como digo lo cambia todo, pero sobre todo para la parte que más nos interesa es que el tema de la Superliga pues es un espaldarazo total. Número uno, porque se lleva por delante las plataformas mediáticas, ya lo he comentado al principio. Y número dos también, porque al final lo que va a hacer es tender hacia un modelo en el que sea tipo NBA en el que los jugadores o los clubes, por ejemplo, estén dispuestos o peleen por un jugador en concreto pero todo sea función o en función de intercambio. Que luego eso también es relativo porque es un poco como el trueque, ¿vale? Tú puedes tener un jugador al que yo quiero pero tú puedes no tener o yo puedo no tener un jugador que te interese. ¿Me entendéis? Por ejemplo, a lo mejor al City no le interesa, vamos a decir, nadie del Real Madrid pero al Real Madrid sí le interesa a alguien del City. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo solucionan? ¿Me entendéis? Yo creo que para eso evidentemente existe el dinero con lo cual de alguna manera tampoco creo que todo vaya a desaparecer. Es diferente en la NBA porque vienen del draft y no sé qué y varios equipos apuestan por uno, por otro, eligen a este, a este, al otro, no sé qué, tal y cual y ahí es un poco distinto. Yo no sé si efectivamente se adoptaría totalmente ese mercado de traspasos como el de la NBA o sería un híbrido o sería algo parecido pero lo que está claro es que esto lo cambia absolutamente todo pero lo más importante es que la FIFA una vez más vuelve a caer en los tribunales y esto ya con esto termino, la FIFA vuelve a caer en los tribunales, bueno, FIFA y UEFA vuelven a caer en los tribunales. Queda muy claro para lo que interesa a la Superliga que UEFA ya no debe ser y no, vamos, por si no había quedado claro antes, UEFA y FIFA no pueden ser los reguladores del mercado del fútbol en exclusiva, no pueden tener el monopolio y creo que efectivamente esto vuelve a ser un doble bofetón después del que ya le dieron con la Superliga de que no puede pretender regular más de lo que debe y que efectivamente al final el Real Madrid, Florentino Pérez tenían todo esto más o menos visto y claro porque son gente de negocios y gente que conoce muy bien la legislación europea y sabían perfectamente que lo que estaban haciendo UEFA y FIFA indistintamente era algo absolutamente ilegal y contrario a derecho y precisamente por eso no han tenido ningún tipo de duda a que iban a ganar en los tribunales porque estaban haciendo UEFA y FIFA las cosas muy mal. Entonces, ¿cuál es el futuro que se abre ahora con UEFA y con FIFA? Pues yo sinceramente como no límenas perezas pero claro tiene que ser UEFA a la Superliga FIFA a la Superliga no al revés porque en definitiva los que están perdiendo las batallas en los tribunales son ellos son los reguladores monopolistas que son UEFA y FIFA entonces si ellos no se abren si Alexander Zeferi no cambia su personalidad para hacerlo un poquito más amoldable para intentar solucionar o salir de una manera digna de este entuerto creo que lo van a pasar muy mal y sinceramente creo que están completamente acabados o sea con esto para mí es el palazo final que necesitaban como para quedar absolutamente fuera además con tal que esta es presumiblemente la última Champions que dispute el Real Madrid y los equipos de la Superliga esta podría ser la última Champions que se dispute como tal sin la competencia de otra competición entonces creo que esta sentencia sinceramente es un punto y aparte que sería un punto final en la historia y vida de la UEFA de la FIFA y de todos aquellos reguladores que se han puesto precisamente en su carro como por ejemplo la Liga de Tebas que va a tener que aprender de precisamente que le están poniendo las barbas que pongan las barbas vamos a remojar porque las otras las están pelando ya o sea que si efectivamente la Liga se cree que está por encima de los clubes y que pueda hacer con ellos lo que quiera que se vaya olvidando porque desde luego si no el próximo en caer y la próxima competición en caer va a ser precisamente la Liga pero que vamos a hablar esto os lo he comentado en un vídeo un poco extenso porque te voy a explicar muchas cosas pero os voy a seguir comentando muchas más cosas a lo largo de las diferentes noticias porque en definitiva esto ya lo permea todo o sea lo va a impregnar absolutamente todo así que tenedlo en cuenta que este vídeo es un poquito más largo precisamente por eso lógicamente espero que os haya gustado ese primer vídeo que para mí es una auténtica bomba en el mundo del fútbol como digo que da un espaldarazo absoluto a la Superliga porque en definitiva es como la última parada precisamente en la tumba para la UEFA y para la FIFA que ya les está esperando y es muy difícil que la puedan evitar pero en cualquier caso por ejemplo el FC Barcelona que también se va a ver beneficiado muy beneficiado con el tema de la Superliga de momento hasta que se cree lógicamente el FC Barcelona tiene bastantes asuntos que resolver entre ellos porque ha cabreado absolutamente todo el mundo incluso los últimos valedores de la Porta han terminado muy cabreados con él el mayor de ellos era Gaspar que había presionado a la Porta precisamente para hacer la asamblea no telemática sino hacerla presencial o por lo menos híbrida pues bien Joan Gaspar ayer se manifestó diciendo me duele que la Porta no haga la asamblea presencial ¿y por qué? pues esencialmente porque al final se ha dado cuenta de que la Porta no tiene amigos o sea la Porta es un tipo que va en función de lo que a él le interesa de lo que a su familia le interesa porque en definitiva su familia es la única que puede apoyar en su gestión de un equipo que me parece absolutamente errático y que le va a generar muchos problemas y obviamente esto al final le va a granjear todavía más enemigos porque como digo los únicos que tenía ya por ejemplo la Porta este Gaspar que era el más visible al final ha terminado diciendo pero este tío ¿de qué va? o sea me prometió que efectivamente la asamblea sería híbrida o incluso presencial y sin embargo por sus santísimos tal la ha hecho telemática la ha convocado telemática y le da absolutamente igual todo el mundo y obviamente no me extraña que en Barcelona estén que crujen estén que revienten porque al final se dan cuenta de que es un tipo que va a su puñetero rollo no tiene ningún tipo de escrúpulos y todo lo que sea que él crea que está bien le da igual cualquier tipo de oposición cualquier grupo como estos de opinión que llaman de la sociedad ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? la ¿cómo le dicen? los grupos sociales no sé no sé cómo lo llaman o lo denominan que es muy de como de la sociedad civil catalana o no sé qué bueno historias de estas ¿no? o sea le da absolutamente igual todo él va en función de lo que él cree que es mejor para él o que le puede venir mejor ¿por qué? porque en definitiva la asamblea era un sitio donde le podían sacar lógicamente los colores donde le podían poner la cara colorada y decirle pero tú ¿cómo te atreves a presentarte aquí con 91 millones de pérdidas? encima intentando colarnos que ha sido un auténtico éxito financiero cuando son casi 100 millones de pérdidas y encima porque el auditor para no pillarse los dedos te ha obligado y te ha forzado a interpretar como una pérdida los impagos que sí que están en el juzgado pero que no dejan de ser impagos pero es que todavía hay algo peor y que precisamente es lo que me empuja a hablar de la siguiente noticia que es ni más ni menos que mientras esas pérdidas no se recuperen mientras no haya alguien que ponga la pasta el Barcelona va a tener que seguir provisionando lo que quiere decir que para los ejercicios siguientes el Barcelona va a tener que seguir contando pérdidas en sus cuentas ¿vale? o sea no creéis que se van a salvar solamente en esta temporada las pérdidas sino que probablemente en las siguientes cuentas haya pérdidas también en tanto en cuanto nadie ponga el agujero de 141 millones que les han dejado con el tema de Barça Estudios y lógicamente eso tiene una repercusión grandísima porque al final como bien nos cuentan en este artículo que tengo por aquí efectivamente el FC Barcelona podría haber minorada o menoscabada todavía más su límite salarial como sabéis tiene un límite salarial de 400 y pico millones pero en tanto en cuanto no haya nadie que ponga esa pasta 426 millones si no pone nadie ese dinero si no consigue más ingresos tendrá un recorte de unos 60 millones lo cual quiere decir que se podría quedar en 360 millones la masa o lo que puede destinar a salarios en el gasto máximo de coste para la plantilla y no es más porque la liga ya le rebajó los 85 millones de los primeros impagos es decir que te vas al final y dices bueno como sé yo creo que se olía perfectamente la tostada de que esto iba a pasar lo que hizo Tebas esencialmente fue decir bueno pues te voy a ir minorando de momento la masa salarial y luego te dejo un huequecito para ver si efectivamente eres capaz de encontrar esos ingresos que te faltan pero si no los encuentra automáticamente la masa salarial el año que viene les va a decrecer de una manera proverbial y van a tener que volver a presentar pérdidas ¿me entendéis? entonces ahora mismo la situación del Barça o sea es terrible no penosa pero lo más penoso de todo es que nos lo hayan vendido como un auténtico éxito financiero cuando en realidad lo que tenemos delante es un equipo absolutamente arruinado en quiebra y que encima el mayor de los ingresos que podría tener que es el estadio no les va a venir ahora no les va a venir en diciembre sino que va a tener que esperar ni más ni menos que hasta enero ¿vale? o hasta enero o incluso febrero hasta cuando ya por fin puedan volver a jugar en el Camp Nou o en el Spay Barça o como quieran llamarlo porque en definitiva el otro día reconocieron también en ese desastre financiero que presentaron el otro día tuvieron que reconocer que tendrá que ser el segundo semestre de la temporada le llamaron cuando volvieran precisamente al estadio lógicamente a mí no me engañan pero a muchos de sus bueno fanáticos y seguidores pues a lo mejor sí y esto les vale y no hay problema pero es que cada vez que el Barcelona no juega en el Camp Nou son pérdidas y pérdidas y pérdidas millonarias como he dicho siempre para que nadie me tache de poco objetivo o lo que sea el Barcelona es un transatlántico que genera un montón de pasta vale más de mil millones al año y lo lleva haciendo mucho tiempo por delante del Real Madrid completamente cierto pero el problema es que tienen un agujero tan grande de deuda de pérdida de gastos que obviamente ni siquiera facturando tanto llegan a taparlo y aún así dan pérdidas o sea imaginaos cómo está la situación y cómo está el asunto mucha gente no lo entiende pero el tema del estadio cada día que pasa es un puñetazo en el hígado de las finanzas del FC Barcelona que cada vez más va a peor entonces como no se enteren de la película como no se pongan al tiro como dicen en México como no se pongan al tanto un poco de la situación os digo que el FC Barcelona va a terminar muy mal por la directiva que tiene y esto además es que ya lo saben la mayoría de los grupos de oposición que ahora ya lo que tienen que hacer en mi opinión es intentar convocar una moción de censura porque no les queda otra o sea yo creo que el tema de la asamblea telemática debería haber sido ya la gota que colmara el vaso como para decir pero vosotros de qué estáis yendo cacho de listos o sea os estáis apoderando de un club estáis haciendo lo que os da la gana nadie no fiscaliza a nadie lo que hacéis y encima pretendéis que esto ha sido un éxito rotundo pero si tenemos unas pérdidas de casi 100 millones de euros obviamente la oposición qué le puede quedar pues lógicamente presentarse a una moción de censura poner un candidato convocar elecciones y automáticamente si efectivamente convencen a la masa social ganarlas y empezar de ser otra vez o sea que la situación que tienen no es ninguna broma lo que pasa es que como al final van tirando van tirando lo único que vi más parecido un poco de oposición fuerte fue el tema de la cuestión de confianza pero no se ha vuelto de nada la porta creo que tenía 10 días esto creo que fue el lunes yo creo que le quedan me parece que 3-4 días más para responder si no responde van a tener una movida muy gorda o sea si no responde van a tener un movido muy gordo pero como ellos al final no se dan cuenta de que lo que estamos viendo es un auténtico espectáculo circense pues nada les sigue funcionando siguen tirando para adelante y siguen con la patadera huida hacia adelante pero que esto al final les va a pillar antes o después ya os lo digo yo que al Barcelona ahora mismo lo único que ya le puede salvar es la Superliga si no no lo salva nadie tiene un agujero tiene un agujero que es intapable intapable ¿me entendéis? así que bueno ellos sabrán ahora el tema que ha pasado puesto que os he comentado en el vídeo de la sentencia hasta a lo mejor les puede beneficiar para subirse completamente ya sin ningún tipo de embaje al cargo de la Superliga porque saben perfectamente que es el único lo único de hecho que puede salvarles si no vamos esta gente está fuera de juego ya y Florentino lo sabe y sabe perfectamente que al Barcelona lo único que le puede salvar ahora mismo ya es esencialmente el tema de la Superliga si no hay Superliga esta gente puede decir adiós porque están absolutamente tocados han tocado fondo no están ya completamente sentenciados perdón es lo que quería decir así que ellos sabrán lo que hacen desde luego en un brillante artículo Tomás González Martín ayer nos dejó entender que aunque el artículo sea brillante la noticia puede ser una auténtica bueno iba a decir bazofia no bazofia por el artículo ni por la noticia sino por el mensaje y es que por lo visto en la FIFA están sorprendidos por la falta de apoyo del gobierno al Bernabéu como sede de la final del mundial 2030 Almeida apoya ante la FIFA la candidatura del Bernabéu como sede de la final del mundial 2030 frente al silencio del gobierno español bueno como veis aquí comienza Tomás un poco con sus chascarrillos Pedro Sánchez nunca ha defendido ante la FIFA que el Bernabéu sea la sede de la final del mundial la FIFA ha comentado en los foros internos que es la primera vez en la historia que un presidente del gobierno no defiende su mejor candidatura para una final de la Copa del Mundo Gian Infantino trabajó en nuestro país y lo conoce bastante bien las complicadas cadenas políticas de nuestra nación las ha visto en primera persona cuando residía en Madrid pero no deja de ser noticia que un presidente del gobierno no defienda su oposición su opción para protagonizar la final y lógicamente todo esto ha llamado muchísimo la atención porque dices bueno y ahora hacia dónde caminamos porque Almeida aunque sea Atlético sí que es verdad que defiende la candidatura pero claro tú imagínate ahora mismo piensas en Macron defendiendo los Juegos Olímpicos en París el Mundial no sé qué y es igualito igualito que lo que está haciendo el gobierno en este caso Pedro Sánchez con el Bernabéu vale el debate ha publicado durante meses diversos capítulos de omisión o de esta omisión del gobierno español a la hora de defender el Bernabéu como el lugar idóneo de la final incluso el gobierno respondió que era el Real Madrid quien debía apoyar esa opción por supuesto que el Club Blanco ha realizado su labor diplomática en favor de su coliseo pero el debate dejó claro que la Copa del Mundo se conceda a los países de España Portugal y Marrocos y ha de ser cada gobierno quien proponga sus candidaturas entonces bueno pues a partir de ahí las decisiones en diciembre todo este tipo de cosas es el asunto y la clave de todo es que en definitiva nos han dejado solos con el culo al aire que el Real Madrid como veis ya no es solo un club que tenga que preocuparse y además ocuparse de asuntos en los que a lo mejor las instituciones deberían ayudarnos no es que el Real Madrid al final se va a tener que convertir en un estado en sí mismo y tener a su propio no sé representante de relaciones diplomáticas o políticas porque en definitiva te das cuenta que quien te tiene que apoyar no te está apoyando está pasando de ti le importa una mierda si viene al Bernabéu o si no viene al Bernabéu porque en definitiva el gobierno ha mostrado cero interés en que en general yo de verdad que no he visto mucho prodigarse al gobierno a este actual gobierno en el tema del mundial ni en defenderlo ni en propagarlo ni en aparecido pero que encima ya sea la final el Bernabéu con la enquina el odio la rabia que despierta el Real Madrid Florentino etcétera es que me llama mucho la atención encima que siquiera den un paso para ayudar a que el Bernabéu sea precisamente sede de la final del mundial cuando lo que están haciendo por el contrario es intentar socavar los terrenos del Bernabéu socavar literal y no literalmente los terrenos o los cimientos del Bernabéu del nuevo Bernabéu intentar hundirlo intentar hundir el proyecto intentar hundir al equipo intentar hundir a Florentino es lo único que vemos el otro día filtraron un vídeo me parece que fue en la asamblea de Madrid donde se ve las ganas que nos tienen o sea es una cosa tremenda lo que os he comentado yo al principio empaticé lógicamente con los vecinos por el tema del ruido evidentemente es algo que nos tiene que hacer ver las cosas en perspectiva pero una vez que he visto que van a por los kioscos a por el fútbol a por la celebración de los goles a por la megafonía van a por todo al final te das cuenta de que esto es una plataforma que ha nacido con el único fin de destruir al Real Madrid el señor juez que apareció o emérito o ex juez o lo que fuera del Supremo que apareció en Televisión Española no por casualidad que es del Atlético que es vecino del Bernabéu que encima le dice al presentador esta noticia te va a gustar a ti diciendo que él ya se había calzado al Villarreal por un tema de delito medioambiental o sea tú empiezas a hilar puntos y dices oye esto no es una protesta espontánea de los vecinos vale yo conozco un montón de protestas espontáneas de los vecinos cuando ponen una planta nuclear o una planta de químicos al lado de su vecindario los vecinos salen a protestar se mueven hay marchas no se que tal y cual o sea mil millones de cosas vale y sin embargo esto no lo hemos visto o sea yo no veo a gente protestando por el Bernabéu no esto se lleva en redes sociales y automáticamente se va al juzgado y además se da caña con absolutamente todo se denuncia absolutamente todo y al final dices tú pero que espontaneidad espontaneidad es esta cuando además tenemos vecinos ilustres del Atlético de Madrid precisamente en ese barrio que no digo que sean todos del Atlético de Madrid pero como que te hace sospechar un tanto y además bastante así que yo sinceramente de verdad me parece un tanto vergonzoso lo que está ocurriendo me parece vergonzoso que efectivamente el gobierno no apoye la candidatura del Real Madrid para poner el Bernabéu como sede de la final del estadio más moderno de nuestro país me parecería una vergüenza que al final no se consiguiera y sobre todo por la dejación de funciones de un gobierno que sinceramente no sé a qué aspira ya solo falta que apoyen la candidatura de Marrocos ya fliparía en colores pero bueno como este gobierno es tan tan lúcido para determinadas cosas sinceramente bueno pues ahí está la cosa ahora ya por lo menos ya lo sepáis ya tenéis la información cada uno que saque sus propias conclusiones como os he comentado antes en una serie de vídeos iba a hablar de los efectos colaterales que la sentencia del tribunal de ayer tenía o iba a tener en las diferentes instituciones del fútbol y una de ellas es evidentemente la Superliga quizá los primeros afectados son UEFA y FIFA pero de alguna manera o de manera colateral o precisamente en ese efecto cascada va a ir bajando hasta abajo y el siguiente va a ser Tebas porque la Liga evidentemente ahora ya tiene que ir viendo que por el hecho de ser el regulador de una competición no te confiere el monopolio de la misma y porque al Real Madrid al final lo de hacer una competición en España le da absolutamente igual pero si Florentino se hubiera empeñado en hacer una mejor competición que la Liga podría haber competido con la Liga y ahora Tebas estaría cagando vinagre porque evidentemente nos la llevaríamos de calle porque la Liga de Tebas es obviamente una Liga que no le importa prácticamente a nadie como veis el Real Madrid y el madridismo cuando se arrojan los datos de audiencia te das cuenta de que el madridismo no ve la Liga lo que ve es la Champions y ahí sí que el Barça no nos pasa por delante porque sabes que la Liga normalmente el Barça es el más visto precisamente por eso porque al madridismo la Liga pues ni le va ni le viene y menos a las 9 de la noche un domingo o sea como que no entonces ¿qué ocurre? que al final Tebas pues está ahora mismo como diciendo hostia yo que me he metido yo que dirijo yo que manejo yo que muevo los hilos del cotarro en la Liga claro a mí este tipo de cosas obviamente no me vienen bien quizá no le perjudica tanto como la Superliga porque la Superliga para mí es como enterrarlo vivo directamente no a él sino a su competición pero está claro que al final dice pues que seguramente por algún lado me salpica por algún lado me va a salpicar entonces seguramente ya está el hombre en pánico porque al final está viendo que la Superliga es inevitable que la sentencia de ayer es otro espaldarazo y que cuando la Superliga esté en funcionamiento la Liga suya propia se va a quedar pues eso para vestir Santos porque cuando la Peña vea la pasta en circulación y la pasta en juego o sea se va a acabar la Liga y se van a acabar las historias que tiene este montadas y tantos otros o sea que su cortijo probablemente se va a venir abajo y él lo sabe perfectamente lo que pasa es que aunque sea consciente de ello al final bueno siempre lo dice dice que cuando está Florentino nunca te puedes fiar pues efectivamente o sea que no se fíe porque desde luego al final le va a pillar el tren y seguro por cierto además de los conflictos vale con el tema de la UEFA de la FIFA y tal y cual bueno pues ahora se viene otro o está a punto de suceder otro que sucederá pronto del cual oiremos seguramente en breve y que es ni más ni menos que el City y el futuro de Haaland y también el de Guardiola del que luego os voy a comentar una cosita pero de momento vamos al de Haaland porque por lo visto el jugador ya ahora que está a punto de renovar su contrato ha pedido o exigido incluir una cláusula de 100 millones de libras en su contrato ¿por qué? o una condición o una como queráis llamarlo ¿vale? ¿por qué? pues hombre esencialmente porque él sabe perfectamente que si algún día quiere venir al Real Madrid sobre todo si efectivamente al final resulta que hay una condena brutal para el City entonces es cuando será su oportunidad de salir al Real Madrid pero en cualquier caso si no ocurriera por lo menos que el Real Madrid tenga una referencia a nivel de cuánto dinero pagar si efectivamente si efectivamente el jugador por lo visto el jugador y el Real Madrid se encuentran en un punto de decir venga vamos ahora a encontrarnos que te lo mereces porque yo creo que evidentemente un 9 como Erling Haaland es un jugador que tiene que estar con nosotros y es un jugador que tiene que haber venido precisamente para triunfar en el Real Madrid creo que el City es un grandísimo paso intermedio en la carrera del jugador pero no debería ser el definitivo y si ha hecho este movimiento es porque en mi opinión él sigue teniendo la cabeza en que al final va a terminar algún día en el Real Madrid y ojalá lo sea porque sinceramente después de ver el equipo que tenemos con el Real Madrid preparando un centro del campo mejor para el año que viene porque este año ya es lo que hay honestamente creo que el hecho de tener un 9 finalizador es exactamente lo que necesitamos un 9 finalizador de experiencia no debemos sobrecargar a Hendrik tampoco debemos ver a Haaland como una amenaza para Hendrik porque son generaciones diferentes o sea cuando Haaland tenga 29 años ¿vale? Hendrik tendrá ¿cuántos? 23 o sea le queda toda la carrera por delante o sea que no deberían ser incompatibles en absoluto así que yo sinceramente animaría al fichaje de Haaland ojalá que así sea y ahora que él ha hecho este movimiento creo sinceramente el Madrid debería tenerlo muy en cuenta y bueno ahora que hemos comentado que la Liga de Tebas está completamente finiquitada el adiós a la Champions es prácticamente irremediable e inevitable esta sentencia repito es un espaldarazo total a la Superliga y es un apoyo total al proyecto de Florentino para crear una competición alternativa que esté fuera de los reguladores tradicionales como UEFA o FIFA entonces ahora mismo precisamente lo que tenemos por eso es que el adiós a la Champions ya es irremediable que encima lo vamos a hacer con un formato de competición que es una auténtica basura es una auténtica bazofia no le gusta a nadie la gente se aburre no lo entiende muy bien solo se ven palizas de unos equipos a otros aficionados absolutamente fuera de control o sea es un auténtico desastre lo que hemos visto es un auténtico desastre entonces lo único bueno que yo creo que tiene es que ya tienes partidos en enero o sea que no tienes que esperar desde diciembre prácticamente hasta febrero pero en cualquier caso yo sinceramente creo que no ha conseguido su propósito que por supuesto no va a subir a audiencias y aunque ahora tengamos tres o cuartos partidos más o menos buenos esto es lo que vamos a tener en la Superliga constantemente encima con menos partidos que a los jugadores les viene bien para no reventarse yo creo que eso debería decirnos algo entonces ahora mismo no hay ninguna duda de que para mí es el adiós definitivo a la Champions que no debéis temer tener ningún temor a decir que esta es la última Champions que el Real Madrid va a disputar que probablemente es la última Champions que se va a celebrar de esta forma porque el formato va a ser una auténtica castaña y no va a triunfar en absoluto y cuando el año que viene se le bañan los mejores clubes ya os digo yo que como digo el adiós a la Champions está servido o sea que nadie espere que el Real Madrid continúe en esta competición cuando de hecho tenemos una mejora a las puertas de la que somos auténticos promotores y que vamos a atraer hacia nosotros a los mejores clubes y a todos aquellos que quieran y estén interesados porque saben que la función de la ganancia es decir la capacidad de la ganancia para atraer a tu club es una parte importante del éxito por no decir sinceramente la mayor porque no olvidemos que el fútbol en definitiva es un negocio los clubes lo saben bien están todos quebrados todos reventados y evidentemente el poder participar precisamente en esta competición les va a dar un balón de oxígeno muy muy grande así que que se preparen UEFA FIFA que esto se acabó y una vez más el Real Madrid entrará en la historia porque a resultas de esta sentencia histórica que se promulgó ayer ha sido un exjugador del Real Madrid el que la ha llevado a cabo el que la ha iniciado y además dejame que os diga el que tuvo el valor de llegar hasta el final ese señor es Las Diarra lógicamente de muy buen recuerdo dentro de las filas madridista un luchador un peleador un auténtico working class dentro del fútbol romántico y glamuroso que supo hacer y entender a la gente que esa posición en la que él jugaba era ultra necesaria pero que más allá de diferencias finalmente terminó marchándose pero en cualquier caso con su historia entre el locomotif y el charlero al final lo que ha ocurrido es que se ha convertido en historia viva del fútbol porque le ha dado un espacio o ha ayudado por lo menos ha contribuido a este espaldarazo definitivo que se ha dado a la Superliga con esa decisión unánime del Tribunal de la Unión Europea donde ahora efectivamente todo queda a expensas de que el nuevo mercado de fichajes quede configurado de forma que al final tendamos hacia un estilo NBA de o bien intercambio de jugadores o bien un drafting o sea un draft o como queráis llamarlo de reclutar jugadores desde un punto neutral es decir que varios equipos puedan optar a un jugador pero no a cambio de pagos de traspasos millonarios de todo este tipo de cosas salvajes que se han visto en el mercado del fútbol europeo vale así que yo personalmente creo que hay que darle crédito suficiente a las diarra que junto con Bosman se ha convertido en mi opinión en un jugador histórico porque ha vuelto a darle otra vuelta de tuerca al mundo del fútbol y en este caso al mundo del mercado de fichajes porque ahora ya sí que cambia la cosa cambia las reglas del juego ahora mismo ya la percepción de los traspasos no es en absoluto la misma justo además por cierto en un día en el que se anunciaba que la FIFA iba a abrir una nueva ventana en el mercado de fichajes precisamente para que la gente o los equipos pudieran fichar antes del mundial de clubes que iba a ser del 1 al 10 de junio ahora ya lógicamente veremos a ver cómo queda todo esto y cómo puede afectar porque en definitiva ahora ya los clubes van a tener que tener mucho cuidado con lo que pueda suceder de aquí al futuro así que bueno vamos a ver qué pasa y por cierto tenemos que volver a toda la basurilla de la que ocurrió el otro día en el derbi porque efectivamente ha localizado la policía a los encapuchados del Atlético de Madrid que se vanagloriaban de ir encapuchados de no mostrar la cara bueno pues finalmente han sido identificados el asunto es que han comentado que por lo visto han sido los guardas de seguridad en cooperación con la policía mira yo os digo que si hubiera dependido del Atlético de Madrid vale no se hubiera localizado a nadie esto es labor estoy seguro que de los guardas de seguridad en parte pero de la policía nacional absolutamente al 100% el Atlético expulsa a los dos encapuchados del derbi el club rojiblanco anuncia que la seguridad del club en colaboración con esperad que os cambio la pantalla para que veáis la noticia en colaboración con la policía ha identificado a otros dos autores de los lanzamientos de objetos ambos estaban entre los que se cubrían el rostro bueno pues más claro agua más claro evidentemente ha sido la policía yo os digo yo os digo de verdad que el Atlético de Madrid ni de coña ha colaborado en todo esto o sea lo que haya colaborado es relativo porque Atlético de Madrid después de ver la sanción que le han impuesto que tampoco es cosa del otro mundo no se molesta ni mueve un dedo por ayudar en la decía las labores de identificación de los implicados en los incidentes del derbi del pasado domingo que está llevando a cabo nuestro departamento de seguridad en colaboración con la policía han posibilitado la localización de dos personas más que participaron en dichos altercados ambos son socios del club y van a ser expulsados de forma permanente como ya ocurriera con el implicado que fue identificado la misma noche del partido mira no me lo creo o sea no me lo creo a lo mejor me estoy equivocando pero no me lo creo yo sinceramente creo que el papel de la policía nacional ha resultado fundamental que estuvieran allí precisamente y que además se hicieran cargo de la intervención creo que fue crucial para que tuvieran a todos identificados se les identificó ya unos cuantos en ese momento y si no llega a ser porque estaba la policía nacional allí yo os digo que nos comemos los mocos y que aquí no hay nadie ni expulsado ni identificado ni absolutamente nada vamos eso me lo juego así que muchos me vais a preguntar yo lo sé que cómo queda el mercado de fichajes vale a partir de ahora con esta nueva bueno esta nueva sentencia bueno pues en definitiva lo que os he comentado antes es que se acabaron las cárceles de oro ahora ahora ya sí que ya no hay excusa para que un jugador o para que digamos no es que se ha quedado encerrado en una cárcel de oro porque claro el club no le va a soltar o el club le va a mandar a las gradas no le va a dejar jugar eso ya se acabó como un jugador diga me piro de este club va a hacer lo que sea por forzar su salida puede restringir el contrato unilateralmente y si entiende que otro club le está poniendo mejores condiciones para desarrollar su vida laboral se pira o sea no va a haber nada que el club puede hacer y no le va a poder exigir ni indemnización ni denunciarlo ni nada parecido que luego a lo mejor los clubes se buscan alguna otra triquiñola no digo que no pero los PSG los Manchester City los Newcastle y compañía no van a poder o no van a tener mejor dicho las manos completamente libres para hacer lo que les dé la gana a pesar de que la FIFA y la UEFA han sido los que les han garantizado un patio de recreo a su medida que es una auténtica vergüenza y por eso precisamente este tribunal de la Unión Europea creo que ha regulado una vez más recuperando el espíritu de libre circulación con el que nació la Unión Europea que es hacia donde deberíamos tender a ese espíritu que inicialmente me parece que fue a través no quiero decir mal del pacto del acero me parece que fue el pacto del acero de 1900 el tratado de Roma pacto del acero algo así de 1957 me bailan un poco los nombres pero ese es el espíritu de la Unión Europea que deberíamos recuperar el de libre circulación libre circulación de trabajadores de mercancías de ideas de personas de todo vale libre circulación de todo es a lo que deberíamos tender y no exactamente a lo que se ha atendido que es a lo contrario que por culpa de los últimos gobiernos en Francia principalmente también en Alemania se ha atendido a un estado de la Unión absolutamente socialdemocratizado absolutamente intervenido que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nació precisamente en aquellos años 50 del siglo pasado así que por favor así quedará el mercado de fichajes como tiene que ser los jugadores con muchísima más preeminencia y por supuesto los clubes tendiendo a pagar cada vez menos por traspasos así que bueno veremos a ver qué pasa y lógicamente esto es un doble bofetón para Alke Laifi ¿por qué? pues hombre porque ya no va a poder tener esa como digo cárcel de oro que tantas veces hemos mencionado ya no va a poder coartar ya no va a poder extorsionar jugadores y eso lógicamente le pone en una posición de debilidad pero no es solamente que esté hundido por esto es que en Francia como bien nos ha dicho Tomás 5000 veces y ya sabíamos todos efectivamente el fútbol se hunde Dazón dice que esperaban un millón de abonados y no superan ni los 100.000 no superan los 100.000 abonados y esperaban más de un millón inquietud acuciante en muchos equipos de la Ligue 1 porque en función de los derechos televisivos cobran los clubes y qué ocurre que como las plataformas que pagan los derechos de televisión no vean que efectivamente que efectivamente hay negocio automáticamente el año que viene la renovación del contrato la oferta va a ser muy inferior ya sabéis que tenían pensado venderlo por cuánto era la cantidad me parece que eran 100 millones estaban pensando en 100 millones y al final se quedaron en cuántos ay no me acuerdo me bailan las cifras pero bueno que se quedó en una cantidad ridícula vale muy inferior a lo que tenían pensado vender los derechos de televisión así que seguramente el año que viene sea incluso menos o sea lo que van a ofrecer por la Superliga perdón por la Liga Francesa es ridículo puede ser a lo mejor no lo sé vamos a hablar de a lo mejor un millón de euros y vas que te matas pero a ver cómo repartes tú un millón o cinco millones de euros entre 20 o 40 clubes no sé si incluye primera y segunda división no lo sé la verdad es que las cifras me bailan ahora pero lo que está claro es que es una auténtica catástrofe precisamente para un fútbol francés que está herido de muerte que no va a salir adelante y que una vez que perdió Mbappé se acabó todo porque en definitiva era lo único atractivo de esa Liga era Kylian Mbappé y ya no está así que ni Luis Enrique ni el PSG ni absolutamente nadie a no ser que el PSG lo hiciera muy muy bien en la Champions y ganar un poco de repercusión internacional o sea esta gente no es absolutamente nadie no es absolutamente nadie ya os digo yo que se van a venir abajo como un castillo de naipes y seguramente catárdica pero que hacemos invirtiendo pasta o perdiendo pasta en todo esto vámonos de aquí y luego vámonos ya con otro tema que os interesa porque es efectivamente el futuro de Guardiola que quedó completamente en el aire cuando ayer le hicieron la pregunta que le hicieron porque por lo visto le iban a hacer una pancarta en la que bueno le iban a pedir que renovara y todo ese tipo de cosas pero el ex jugador del Barça ex técnico del Barça decía que si hace falta él paga la pancarta y que ya veremos en el futuro lo que lo que espera lo que le depara o lo que sea vale la pancarta lógicamente cuesta pasta el periodista le dijo oye pues que se han gastado un montón de dinero y dijo me tienen que pasar la factura y pagaré la pancarta me enamoré desde el primer día que vine pero lo tengo lo que tenga que ser será o sea ahora ya no es el Guardiola que iba diciendo que incluso si bajaban al City a segunda vale se iba a quedar ¿por qué? porque ahora se conoce que se ha enterado que efectivamente a lo mejor lo que se puede venir es una expulsión de la competición y dejarla completamente fuera de juego es decir que muy probablemente ahora mismo con las cartas en la mano sinceramente creo que como al City se lo crujan con una expulsión allí no va a quedar ni la madre del topo o sea ni Haaland ni Guardiola ni Beguiristain ni absolutamente nadie seguramente se largarán todos porque en definitiva les habrán arruinado la carrera futbolística porque al final habrán pertenecido lo primero les habrá manchado el haber pertenecido a ese club les habrá manchado completamente su historia futbolística a jugadores como Kylie Walker De Bruyne Phil Foden Haaland Julian Álvarez por supuesto Guardiola también sino que además les dejan dos años fuera de la competición ¿cómo te comes tú eso? pues prácticamente de ninguna manera o sea es que yo creo que va a ser insostenible entonces como les caiga eso Guardiola yo creo que porque alguien le ha tenido que decir algo ha dicho bueno mejor me voy a callar porque como no sé lo que voy a hacer evidentemente es mejor que no diga absolutamente nada y en definitiva si al final quiere largarse y quiere decir mira yo voy a emprender otra carrera en otro sitio o lo que sea pues allá evidentemente esto que ha pasado con el Manchester City creo que será un borrón probablemente incluso su carrera mayor si les condenan mayor incluso mayor incluso que lo de Negreira con el Barça porque esto está claro que se han inflado con dinero que no debían han violado todo tipo de reglas o sea que es probablemente incluso peor que no debían